Acompáñenme en mi primer entrenamiento con mis compañeros. Arturo, entre el lunes y hoy día, ¿hablaste con algún compañero ya? Sí, sí, hablé con Pavés, con Cortés, con Palacio que me escribieron, con Parrita también hablé. Ah, con Ramiro también hablé. ¿Qué te dijo el número? No, no, él me lo había prometido la otra vez cuando fui a un partido y me dijo. Me la tiró y ahora le agradecí también por haberme entregado el número. Oye, vamos ahora al primer entrenamiento con tus compañeros. ¿Qué artículo es indispensable para Arturo Vidal antes de irse a una práctica? Algo que nunca te puede faltar, no sé, la botellita de agua... No, el gel. ¿Cuál es la primera canción que escuchas cuando te subes al auto para ir a un entrenamiento? Escucho de todo un poco ahora, de verdad. Siempre reggaetón, el reggaetón me sube mucho el ánimo, me gusta mucho. De repente la cumbia, de repente los corridos que estoy escuchando más. Pero esa música me gusta empezar el día con mucho ánimo. Pero a mí una que siempre escucho que es como la que más me gusta es la de Don Omar con Teo Calderón, bandolero. Esa, sí, es como mi vida, es como, no sé, me encanta esa canción. ¿Te gustaría que alguno de los chilenos te dedicara a alguna barra en una canción por ahí, un temita completo? No, me ha contado una parte de mi historia, me gusta, me gustaría mucho. ¿Le mandamos el mensaje entonces a Pailita? A Pailita, Pailita es mi amigo, muy amigo mío, siempre hablamos, estuvimos en Brasil, acá en Chile también, me felicitó cuando llegué, así que tenemos muy buenos. Con varios también, con varios cantantes, son muy buenas personas y son parecidos de donde vengo yo, así que por eso conectamos mucho. Oye, ahora nos vamos al estadio, ¿almorzaste? Sí, almorcé, estoy siguiendo más o menos la dieta para estar bien, como siempre en las tardes, arroz, pollo, ensalada. Trato de manejarme en ese sentido para sentirme bien. Un poquito de pasta también le metí, ya que tengo dos entrenamientos hoy, así que con eso está bien. Y ahora antes de venir, antes de venir al entrenamiento, una colación que siempre a las 4, una merienda que me ayuda mucho para estar bien. Oye, de todos estos años que pasaste afuera, de todos los países que fuiste, del tiempo que estuviste afuera también, ¿cuál era la comida que más extrañabas? ¿Había algo que echaras de menos? Uh, toda. Soy muy, ahora igual trato de no comer tanto porque se engorda muy rápido a esta edad. Pero a mí me gustan mucho los porotos, las lentejas, las cazuelas, no sé, charquicán. Todas esas cosas que se comen acá, las ahumitas, las empanadas, todas esas cosas que se comen mucho acá en Chile. Uno se aleja cuando se va de acá, trata de cuidarse mucho más y de seguir más o menos una dieta para no dar tanta ventaja. Pero cuando uno vuelve, son las cosas que uno más le gusta. ¿Y a ti cómo te va en la cocina? ¿Te gusta? ¿No? ¿Le pega un poquito? No, yo no. Me gusta comer, no. Soy muy malo para la cocina. Cero. Entro poco a la cocina. Tu mamá siempre fue muy importante en tu carrera. Sí. ¿Qué te cocinaba tu mamá cuando chico? ¿Qué te gustara? Uh, de todo, de todo. A ver. Los mi mamá, los porotos, las cazuelas, el puré, puré con huevo, arroz con huevo. De repente, cuando se podía, ¿cómo se llaman? Una carne que es lo más rápido que se hace. ¿Bistec? ¿Hamburguesa? No, me voy a acordar de unas cosas que se compren, son súper, son baratas y son... Panitas. Las panitas. Esas. Panitas con puré con huevo. Oye, ¿a poca gente le gusta la panita, eh? No, panita es más rica. Muy rica. ¿Hiciste amigos en el fútbol? ¿Amigos así, amigos de verdad? Sí, sí. Muchos amigos. En todos los equipos que estuve hice muchísimos amigos. Amigos, amigos. Amigos que nos hablamos, que tenemos, que nos escribimos, que nos dedicamos palabras cuando no estamos juntos. Muchos amigos. En todos los equipos que estuve, gracias a Dios, siempre hice muy buenos amigos. ¿Qué no fueron los primeros que te recibieron cuando partiste de tu primer club como las primeras personas que te acompañaron? Sí, pero ¿me acompañaron de acá o que conocí allá? Que conociste allá. Mucha. En Leverkusen conocí a una persona increíble que era un compañero, que era Gonzalo Castro. Que nacionalizaba alemán, pero que hablaba español porque los padres son españoles. Y él me recibió allá en Leverkusen muy bien. Después conocí a Barnetta, conocí a Manu, conocí a Simons, conocí a varios alemanes que también se portaban muy bien. Ya después estaban todos aprendiendo alemán para poder hablar conmigo, entonces me recibieron muy bien. Pero Gonzalo Castro fue el primero que me ayudó allá en Alemania. Oye, y del idioma, el alemán, me imagino, fue lo más difícil. Sí, el alemán fue el más difícil, el más complicado. Y eso que estuve mucho tiempo en Alemania, fueron siete años que jugué, cuatro con el Leverkusen, y después tres años más con el Bayern, pero el alemán es muy difícil. Bueno, toda la gente, los profes, todos dicen que nunca uno aprende a hablar perfecto alemán porque es muy difícil. Los idiomas son difíciles, pero en la cancha hay solo un idioma. Y ahí es donde me manejo mejor. Y de repente la buena me decía, tienes que aprender un poco más. Y ustedes tienen que aprender a jugar conmigo. Y yo vine a jugar fútbol, no vine a aprender idioma. ¡Vidal! Vidal, con un poco de glück, pero ¿qué pregunta mañana? Vidal freut a la oportunidad que obtiene y que también utiliza. Y ahora, con Vidal. ¿Cuál es el contacto más famoso que tiene en tu teléfono? Bueno, son todos muy importantes, de verdad que para mí son todos muy importantes. Con algunos hice una amistad increíble, con otros también muy buena. Pero tengo muchos teléfonos, empezando de Leo, de Hammer, de Riveri, de Buffon, de Pirlo, de Xavi Alonso, de todos los jugadores, todos los compañeros que tuve. Tengo el teléfono porque, como te digo, gracias a Dios, he tenido esa suerte de entrar en los equipos y hacer un amigo de mis compañeros. ¿Hablas todavía con Leo? Sí, con Leo hablamos siempre. Ahora me felicitó por haber llegado acá a Colo Colo. ¡Epa! Leo, Luis, Jordi, Busqué, son amigos que todavía hablamos, que tenemos un grupo ahí que me felicitaron por haber llegado a Colo Colo. La vida del futbolista tiene un ritmo que es muy diferente al resto. Te pierdes cumpleaños, te pierdes festividades. ¿Te sentiste solo en algún minuto de tu carrera? Sí, uno siente solo en las fiestas, yo creo, en el 18, en el año 9, de repente, en la Navidad, que de repente no puedes estar con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, porque te toca jugar, te toca estar concentrado, te toca viajar. Pero esas son las reglas del juego y hay que asumirlas, pero sí, muchas veces pasa eso. De repente uno no se da cuenta, pero uno en la vida del futbolista no para, no para. Uno de repente piensa que tiene tiempo, pero uno se da cuenta con el pasar del tiempo que no es así. Yo estuve en Brasil, muy cerca de Chile, dije, ah, me voy a Brasil para estar cerca de mi hijo, y no pude viajar nunca a verlo estando a tres horas, porque el tiempo pasa volando y porque tenía que estar preocupado de estar siempre bien preparado. ¿Te pasó alguna vez, ya sea por temas familiares, por temas futbolísticos, que quisiste o pensaste en dejar todo tirado en algún segundo? Sí, pues muchas veces, muchas veces he pensado eso, me han dado ganas ya de dejar esto y estar con mis hijos el día a día, de repente en su fiesta, de repente, papá, puta, no estuviste. De ahí ya uno dice, puta, ya voy a dejar esto, voy a volver a estar con ellos, porque me estoy perdiendo la etapa más linda que son cuando son niños, cuando están creciendo, pero me toca, me toca por el fútbol. Yo elegí esta profesión y es la profesión que nos está ayudando a mí y a toda mi familia a que estemos en mejor posición. Oye, de tus hijos, el Alonso, premio a streamer del año, ¿o no? Sí, sí. Tú, ahora con el Twitch. Con el Twitch ahí estamos full. ¿Te gusta esa exposición? Ahora me gusta, ahora me metí, me gusta, porque siento que es necesario de repente acercarse a la gente, cuando tú ahí recibió mucho cariño, mucha admiración de la gente, de gente que no te conoce, que nunca ha estado contigo y te hace sentir ese cariño, te admira mucho. Creo que esas cosas me han acercado mucho y también me hacen sentir muy feliz de que la gente me conozca un poco más del día a día, porque no todo el día uno es futbolista. Entonces ahí me he acercado mucho a la gente, también hay muchas cosas que salen que uno no se puede defender, pero con esto yo puedo decir la verdad y lo que está pasando. Sí, sí, yo soy así, siempre he sido igual, eso me ha anunciado mi mamá, preferir de repente equivocarse, pero ir de frente, no esconder una realidad, porque no puedo yo para las cámaras ser una persona y después por atrás ser un hijo de... Entonces, no, no va conmigo. Goles de penal y pudimos empatar, estos son los huevos que tiene que meter Chile en todos lados, ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. En Twitch, ¿qué jugamos? ¿Warson? ¿O no? Warzone, estoy jugando Warzone. ¿Y bien? No, voy aprendiendo, voy aprendiendo, igual llevo seis meses y ahora último me metí porque el Pavi, Suazo me dijeron, métete, entretenido y ahí me metí y empecé a aprender. Empecé a aprender, entonces ahora me metí al Warzone y estoy mejorando cada día. Y cuando ya mejore bien, me voy a cambiar a otro juego, pero me gustó esto, me gustó de jugar. ¡Oh, cayó! ¡No puedo cogerir! ¡Y con la chiquitita! ¿A ti, Arturo Vidal, a esta altura del partido, te importa lo que opine la gente de ti? Uno, uff, no, de verdad que no, claramente a veces molesta, pero no me importa porque, porque esa gente que te critica, yo creo que envidian porque no son capaces de hacer lo que uno hace, porque son resentidos, yo creo que con la vida, porque claramente uno puede criticar constructivamente, pero no lo hacen, lo hacen con otro objetivo. Y eso es lo que molesta y ya me aburrí, ya dejé de pensar en lo que decían. Llegamos, Arturo. Estadio Monumental. Estadio Monumental, sí. Primera práctica con los compañeros. Sí, sí, lindo, va a ser emocionante. Ya es emocionante entrar acá al Monumental, ver las canchas donde salí. Espero que sea todo lindo, que sea todo lindo, que este año sea lindo, que conectemos muy bien con el equipo, con los compañeros nomás, y va a ser un muy buen año. ¿Te genera un poquito de ansiedad estos minutos previos a verlo? Desde que firmé hasta que no esté entrenando ya con los compañeros, tengo una ansiedad increíble, dolor de guata, todas las cosas. Había gente que decía, es raro verlo, como que todavía creo que está entrenando por vacaciones nomás. Sí, pues eso es lo que pasa. Yo cuando entrené hoy en la mañana también sentía eso, que cuando venía acá venía a entrenar porque estaba de vacaciones, porque me gusta. Pero esto es parte mía ya, colo colo de mi equipo. Aparte que sea el equipo de mis amores, el equipo que ahora voy a defender. Entonces todas esas cosas son muchas sensaciones y formas de pensar, que se me vienen muchas cosas a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! y que vengan cosas lindas y que vengan cosas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!